Ella es licenciada en química por la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 2000 al 2004. Es maestra y doctora en ciencias ambientales por la agenda ambiental de la misma universidad. Realizó una estancia de investigación en Canadian Light Source, Saskatoon, Canadá, del 31 de agosto al 2 de noviembre de 2019. Y una estancia académica en la Universidad de Guanajuato del 9 al 20 de julio de 2018. Actualmente es docente de asignatura nivel C en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. Y ha sido docente hora clase del programa de bioquímica. Ha participado también en la unidad académica multidisciplinaria de la zona huasteca de la Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido jefa del Departamento de Mantenimiento del equipo del ITB de 2013 a 2015. Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental del ITB de 2012 a 2015. Directora del Departamento de Ecología Municipal del 2011 al 2012. Y docente por asignatura en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale en San Luis Potosí. Es miembro de la red TULTS, que son los usuarios de Sincrotón desde 2016 a la fecha. Y del CETAC, que es la Society of Environmental Toxicology and Chemistry, desde el 2006. Cuenta con un capítulo de libro publicado y ha sido ponente en varios congresos y conferencias. Ya no retraso más su presentación, doctora. Bienvenida y adelante. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí, claro. Sí, perfecto. Bueno, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Primero que nada, pues, agradecer la invitación. Ya voy a, a ver, esperemos que no tengamos problemas de conexión porque, no crean, este, también yo estoy en mi domicilio. Entonces, este, pues, como todo en las casas, de repente estamos batallando con, con la conexión. Pues, aquí les saludo desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, este... Se bloqueó tu micro, este, sin... Ahí, ¿ya me escuchan? ¿Ya me vuelves a escuchar? Sí, ya, fuerte y claro. Adelante. Este, pues, bueno, que les agradecía la invitación y que, pues, esperemos que este, estos 40 minutos que vamos a estar aquí conectados, pues, más que nada les voy a dar una plática de por qué, qué es la luz incrotron y para qué nos puede servir. En este caso les voy a hablar de mi experiencia, eh, utilizando la luz incrotron y, pues, visitando uno de, de los laboratorios de, de importancia en lo que es en, en el continente americano. Eh, les comentaba que esperemos que todo se realice de la mejor manera y que no tengamos problema de que no me escuchen o que se corte, este, por aquí la presentación. Ya les, les comentó, les hice una pequeña presentación, pues, la doctora Ofelia, eh, yo soy recién titulada de, como doctora en ciencias ambientales, pero, eh, desde hace 11 años, pues, fuimos compañeras de la maestría en ciencias ambientales, soy química y, eh, pues, desde que egresé de la maestría me dedico a trabajar para Tecnológico Nacional de México. Primero estuve trabajando, eh, en institutos, eh, superiores en Tamás Unchale, en el mismo estado y, posteriormente, pues, me incorporé a, eh, el Tecnológico Campus Valles. Entonces, eh, dentro de, ya de mi trabajo, pues, imparto clases en la materia, en la carrera de Ingeniería Ambiental e Industrias Alimentarias y, pues, me dedico a cuestiones, eh, ambientales, lo que es evaluación de la contaminación, sobre todo en ríos, o sea, aguas superficiales, deposo, calidad de agua, eh, eh. Metales traza en el, en organismos acuáticos, es decir, en peces, en caracoles, en, eh, algunas almejas y, eh, pues, esta última etapa del doctorado, ya como trabajadora del Tecnem, pues, me enfoqué a trabajar, eh, en fitorremediación con plantas. Entonces, eh, pues, bueno, tuve la experiencia de trabajar en uno de los sincrotrones y, eh, les voy a platicar acerca de, de por qué surgió y, eh, de dónde proviene todo lo de la luz sincrotron. Eh, en el mundo, pues, bueno, eh, el surgimiento de los aceleradores de partículas, pues, se da desde lo, desde 1873. Eh, el primer, eh, personaje es Muswell cuando, eh, presenta su tratado de electricidad y magnetismo. Posteriormente, eh, pues, empiezan a hacer descubrimientos y, eh, en mil, aproximadamente en 1895, más o menos, eh, Rothen descubre los rayos X, que la primera, eh, pues, los primeros rayos X son de su esposa, de su mano, eh, y ya estos se consideran o se habla que empieza el descubrimiento del uso de la luz sincrotron. No es hasta que, eh, en 1934 empiezan a surgir los primeros aceleradores de partículas llamados ciclotrones, es decir, que las partículas giraban en una órbita a, a, a cierta aceleración gracias a un campo magnético. En 1947, la empresa General Electric es la primera donde sus trabajadores observan que la luz hace una, una curvatura y entonces es cuando surge el descubrimiento de la luz sincrotron. Entonces, en, en el mundo, pues, hay ciclotrones, hay sincrotrones y estos están específicamente, pues, distribuidos dependiendo de la economía del país, de la investigación, de las aportaciones científicas. Ahí ustedes pueden ver, pues, que nuestro país, que México, pues, está encerrado en rojo y no tiene por ahí, este, la señal ética de un acelerador de partículas. Ahora, a nivel mundial, existen 48 sincrotrones que están en 23 países. Los principales se encuentran en Estados Unidos, en Japón, en Alemania y en Rusia. España cuenta con, eh, el sincrotrón que se llama Alba, que, pues, apenas tiene 10 años porque lo inauguraron en el 2010. Así que es, Brasil cuenta con uno y, eh, ahorita están en la construcción de otro más grande que se llama Cirrus. Y, pues, han estado surgiendo algunos otros que se han ido modificando y ampliando, pues, en Australia, en Francia, en Reino Unido, eh, en Suecia, eh, pues, en Canadá, en Estados Unidos. México ha sido un constante luchador por poder instalar una, eh, fuente de luz sincrotrón, ya que, pues, nuestro país se tienen identificados o el registro de alrededor de entre 120 hasta ahorita que siguen incrementando hasta 160 usuarios de luz sincrotrón, que, pues, tenemos que viajar al extranjero o poder enviar muestras para poder hacer uso de estos. Esta en sí es la distribución de los sincrotrones. Si ustedes pueden observar, pues, el continente americano, aquí está el de Brasil, aquí hay, eh, los tres principales de, los cuatro principales de Estados Unidos, el canadiense, y todo lo demás se distribuye hacia Europa y Asia. Ahora, ¿qué es el sincrotrón? Bueno, el sincrotrón es en sí un acelerador de partículas. Entonces, de este surge la luz o radiación sincrotrónica o luz sincrotrón. Y esta lo que hace es que, pues, nos va a permitir poder observar detalles que, pues, a lo mejor a simple vista o con otras técnicas de que nosotros utilizamos en la actualidad, pues, no podemos ver. Esto se da gracias a que, pues, el tipo de onda que se describe, la energía, la capacidad que se tiene para interactuar los átomos, y sobre todo, pues, cómo está constituida la materia que nos rodea. Bueno, ¿de qué se ayuda o cómo se explica el estudio de la luz sincrotrón? Pues, nosotros tenemos el espectro electromagnético y sabemos que, pues, a cierto tamaño podemos, con la longitud de onda, pues, este se va, se va a dividir y vamos a tener la luz visible, la ultravioleta, la infrarroja, los rayos X, los gamma, etc. Va a haber una sección donde está, o va a estar la luz sincrotrón y esta va a poder abarcar, pues, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X y puede llegar hasta los rayos gamma. Y si ustedes se dan cuenta, pues, entonces abarca a los átomos, a los virus y a las células. ¿De qué va a depender? Pues, bueno, va a depender de la energía, de cuánta energía yo voy a tener. Si ustedes ven esta gráfica de nuestro lado izquierdo, vamos a ver que va a haber, pues, luz o brillante, llamada brillantez, que son los fotones, y vamos a tener la cantidad de energía en fotones que son en kiloelectrón-volts. Y, bueno, viene, pues, cuántas se necesita para la radiación solar, cuántas se necesita para los rayos X. Y si se dan cuenta, pues, la brillantez que da una luz sincrotrón, pues, aumenta, o sea, va en aumento hasta la 10 a la 18. Entonces, tengo un amplio espectro y una brillantez, y esto, pues, ayuda que se pueda hacer una sintonía o sintonizar esa alta brillantez y el espectro de energías. Y la luz va a estar altamente polarizada. Por lo tanto, yo voy a tener diferentes emisiones de la luz sincrotrónica. Entonces, puedo ser transmitida, puede ser reflectada, puedo tener fluorescencia, puede haber defectos. Y, entonces, esta va a pasar a través, pues, de las células o los átomos o las moléculas de la materia incidir y excitar a los átomos. ¿Cómo se genera la luz sincrotrónica? Vamos a tener específicamente seis partes. La primera es el INAC. El INAC es la línea donde se van a generar todos esos electrones, o yo voy a tener todos esos electrones. Y de ahí, entonces, existe un disparo de ellos y entran a un llamado bóster, que es el número dos, que es donde se va, donde empiezan a circular todos esos electrones para después llegar al storage ring, que es el número tres, y empiezan a dar, a hacerse esa aceleración. ¿A través de qué se da esta aceleración? Pues, bueno, va a haber unos llamados ondulatorios o Winklers. Y de ahí, al acelerar y sacar a ciertas energías, yo voy a tener las brieflines o llamadas líneas. Y en estas líneas, al final de ellas, voy a tener las estaciones de experimentación. Obviamente que todo tiene que estar controlado, pues, por un sistema, un cuarto de maquinaria, donde tengo que ver los tiempos del disparo, cuáles son las energías que necesito. Haz de cuenta, están circulando, o sea, va circulando toda la energía, y saco a cierta, a cierta, a cierta energía, hace un, como un disparo, o sea, un disparo que son los bin lines. En la siguiente figura lo podemos ver, de nueva cuenta. Yo voy a tener, dice aquí, voy a tener a los electrones, estos son inyectados a través de un vacío, entonces, estos entran al acelerador lineal, que ayuda a que los electrones empiecen a viajar al 99.99% de la velocidad de la luz. Posteriormente, entran al número 3, que es el Goster Ring, que es donde la energía interactúa desde aproximadamente 250 a 2.900 mil electron volts. De ahí, el número 4, o lo marcan, que es lo mismo que el anterior, a los onduladores o Winklers, es donde los electrones circulan a través, pues, de ese anillo, entran a ese anillo llamado Storring, y el número 6, empiezan, o la luz se distribuye, acerca de la cierta energía, para poder crear las llamadas líneas o bin lines. ¿Para qué se usa la luz sincrotron? Para todas las áreas, desde la agricultura, la salud, el medio ambiente, la tecnología, pues, todo lo que tiene que ver con medicamentos, materiales, construcción, etcétera. ¿Qué podemos hacer y cómo? Pues, bueno, va a haber, pues, muchas técnicas, las bin lines nos van a ayudar con esas energías a que nosotros podamos tener técnicas, técnicas como cuáles? Como espectroscopía de absorción o reflexión, otro llamado Schenz, análisis por fluorescencia de rayos X, tomografías, microtomografías, imaginología de rayos X, en qué áreas, en el estado sólido, en la ciencia de los materiales, física, ya sea atómica, nuclear, molecular, en química, fisicoquímica, bioquímica, estructuras biomoleculares, geologías, sobre todo, pues, muchas cuestiones de análisis de tierras raras, de materiales, de mezclas, de elementos, en la fabricación de algunos otros materiales para la construcción. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Qué y cómo? O sea, ¿cómo se lleva a cabo esto? Pues, bueno, la luz en crotón me ayuda a poder explorar las propiedades de los materiales que yo, a lo mejor, no puedo hacer por una absorción atómica o una microscopía de difracción de rayos X. Me ayuda también a analizar muestras de elementos traza. Puedo cuantificar y también puedo identificar. Pero la parte de identificar aquí es algo muy importante. Si yo tengo una estructura o tengo, por ejemplo, una hoja de una planta, un insecto, vamos a decir, un grillo, puedo ver la distribución de los elementos en todo ese grillo. O si quiero verlo solamente en, pues, sus patitas, puedo verlo solamente en esa parte. O si quiero verlo en las antenas, puedo verlo nada más ahí. O en todo, todo, todo el insecto o el organismo. Con ello, pues, me ayuda también a demostrar la estructura de átomos y moléculas. Es decir, pues, es una técnica o son técnicas que me van a ayudar a poder explicar a lo mejor concentraciones que, pues, yo encuentre, pero que no sé dónde puedan estar ubicadas. Estudiar especímenes biológicos, investigar también asociaciones o reacciones químicas complejos, ver qué elementos están asociados a otros y, pues, cuáles son aquellos compuestos que se puedan formar. Y, pues, también puedo crear diversos accesorios, como lo son, pues, celdas, fotovoltaicas, nuevos materiales, máquinas. O, por ejemplo, ahorita, muchos de los sincrotrones están trabajando en el virus, en el COVID-19, en ver su comportamiento, en ver cómo ciertas sustancias químicas o vacunas, pues, atacan al virus y de qué manera y dónde específicamente lo pueden atacar. ¿En qué lo pueden ocupar? Volviendo a lo mismo, bueno, si ven aquí algunas imágenes, vemos en las telarañas, es decir, cuáles son los componentes que tiene, cómo es la estructura, la preservación de la genética, la diversidad, en los huesos, en recrear micropósiles. Entonces, hay algunos sincrotrones que han utilizado, pues, para descubrir o, más bien, determinar la edad de papiros y determinar la edad de personas, pues, que estuvieron en alguna época. Y, por ejemplo, tumbas de Egipto, este, pinturas rupestres para saber cuáles son los elementos que están presentes, etcétera. Para ver cuestiones de reactores, bacterias, reconstrucciones de cráneos, como les había dicho, de algunos fósiles, etcétera. Y, pues, crear también, pues, medicamentos, vacunas, ver el comportamiento del virus, de algunas bacterias, nanopartículas. Es muy, muy amplio lo que puedo hacer o lo que se puede hacer en un centro o en un laboratorio de investigación con un ciclómetro. Ahora, aquí, el día de hoy, pues, me estoy enfocando a el estudio en plantas. Si bien, bueno, ahorita les platico, las técnicas analíticas, pues, más usadas para poder, yo, determinar o cuantificar elementos en plantas, generalmente es absorción atómica por horno de grafito, absorción atómica por plama e ICP masas. Puedo cuantificar elementos. Y luego, pues, puedo hacer algún modelamiento matemático o seccionar las plantas y hacer microscopía electrónica de barrido o alguna otra técnica a la que pueda tener acceso y puedo saber qué compuesto puede estar ahí, pero a lo mejor digo, ah, pues, es que está en la raíz, pero no sé si se transporta a las hojas, quizá, o cómo está en el tallo, o sea, cómo está esa estructura. Entonces, aquí, la luz sincrotrón tiene varias técnicas. Donde, por ejemplo, si ustedes observan, pues, son, voy a tener espectros o histogramas o imágenes donde yo puedo estar observando, por ejemplo, esta figura, puedo determinar nanopartículas y se dan cuenta aquí, esta que se llama micro XRF, me da un mapa, me dan mapas de distribución con colores donde yo puedo identificar los elementos y cómo están presentes. Entonces, ¿a dónde me puedo ir? Pues, a las hojas, al fruto, en las raíces, ver cómo está asociado. Puedo, en una sola medición, determinar toda la tabla periódica o dependiendo de la energía y los niveles de energía, que sobre todo son K, L y M, pero en sincrotrón vamos a ver los niveles de energía K y L. se pueden excitar esos átomos y me van a dar una respuesta y, por lo tanto, yo voy a tener, pues, esa distribución. Lo que a lo mejor me hace ICP masas, lo voy a hacer también aquí. ¿En cuánto tiempo? Bueno, a lo mejor ICP masas me tardo cinco minutos o seis minutos, por decirlo, así vamos a suponerlo. Este, ¿quién ha trabajado con ICP masas? En luz sincrotrón puede tardarme 30 segundos, 60 segundos puedo hacer ese análisis. Y, aparte, puedo obtener esos mapas de distribución. Y voy a ver si hay solapamientos, voy a ver señales, voy a ver con quién están asociados esos elementos. Este, muchas veces tenemos que ver, a través de resonancia magnética, o hacer infrarrojos y ver los espectros de IR y leerlos. O, a veces, bueno, ahorita ya en la actualidad, pues, están los patrones y ya también me da los elementos o la cuantificación. Aquí el análisis es muy rápido. Va a tener ciertas ventajas que ahorita las vamos a ver. Las ventajas son que, bueno, la preparación de la muestra, muchas de ellas, o la mayoría, son en vivo. Es decir, yo no voy a hacer la destrucción de la muestra. Por ejemplo, en plantas, yo puedo poner la raíz tal cual o hacerle una preparación de secado y un seccionamiento para poder observar, pues, esas células, los átomos, etc. Porque debe de tener cierto grosor. Pero a lo que me refiero, que en la preparación de la muestra es que nosotros vamos a, no la vamos a destruir, porque a veces tenemos que hacer una cuantificación, por ejemplo, en absorción atómica. Entonces, tengo que hacer una digestión porque, pues, la muestra tiene que estar líquida, acidificada. Y entonces, si yo hago mal el análisis y hago mal el tratamiento de la muestra, pierdo la muestra. Y ustedes saben que tener una muestra a veces, pues, se requiere mucho trabajo en campo. Sobre todo cuando trabajas, pues, con organismos o cuando trabajas con organismos vivos o con plantas. Y también, a veces, pues, con materiales o minerales que crean algún material y crean, este, tienes un gramo, no sé, y tienes que hacerle un análisis. Entonces, pues, a lo mejor ese gramo no te alcanza. Bueno, acá, pues, vamos a tener quizá plantas de hasta 2, 3 metros o quizá podamos tener plantas in vitro de 10, 15 centímetros o algunos callos o algunas raíces pequeñas o algunas hojas. Entonces, tenemos que ser, o semillas, tenemos que ser cuidadosos con nuestra muestra. Pero una de las ventajas es que la muestra es generalmente muchas de las veces, pues, fresca. Y le vamos a dar un tratamiento sin destruirla. El análisis, pues, es simultáneo, el tiempo es corto y, sobre todo, una de las mayores ventajas es que me da las imágenes de la localización y la distribución de los elementos. Claro, una de las desventajas es que, pues, México no cuenta con un sincrotron y también otra de las ventajas es el costo del análisis, pues, de las muestras. ¿Qué ha sucedido con los sincrotrones? Pues, como da respuestas muy certeras, muy específicas, en la actualidad ha ido tomando gran auge. Entonces, una de las técnicas dentro de luz sincrotron es la microfluorescencia de rayos X. Esta, como les mencionaba, pues, bueno, tiene el análisis en vivo y va a haber una presión a temperatura, una presión y temperatura ambiente y que no voy a hacer la destrucción de la muestra. Entonces, quiere decir que, aunque se incide luz sincrotrónica, hay diversas investigaciones. Ustedes pueden encontrar, si buscan en las revistas científicas, pues, las ventajas y las desventajas de la luz sincrotrón, si la destrucción de la muestra, que si la cantidad de energía que pasa por la muestra le afecta. La mayoría de los artículos habla, pues, que realmente, o sea, la muestra no le pasa nada. O sea, tú vuelves a obtener, tú, o tienes tu misma muestra y la puedes utilizar, ya sea en otra técnica de luz sincrotrón o para otras cuestiones. O vas a ocupar una pequeña cantidad y te queda tu otra parte. ¿Qué pasa en XRF? Pues, bueno, aquí, si ustedes ven en su lado izquierdo, pues, vamos a tener los microespectros de XRF. Yo voy a, pues, va a llegar o incidir luz sincrotrón a la muestra. Esta, pues, hace la fluorescencia. Hay una cámara donde se pone esa muestra. Hay cámaras, hay microscopios, hay detectores. Y me va a dar espectros donde yo voy a ver la intensidad de los átomos en ciertas energías. Y luego me va a dar, pues, estos espectros. Si ustedes ven, pues, tengo, por ejemplo, Chromo K, Oro L. Voy a tener, para poder entender esto, tengo que trabajar con unos libros y con programas o con software para poderlos convertir a imágenes. El mismo, el mismo programa que tienen ellos instalado te lo convierte, pero luego tú tienes que obtener los datos para poder hacer tus propias imágenes, ya sea, bueno, sobre todo nosotros trabajamos en Sigma Plot. Entonces, voy a tener o voy a obtener espectros donde voy a tener la intensidad y la energía de cada uno de los elementos. Y yo puedo estar viendo, pues, esos picos o la intensidad y poder sacar, aparte de identificar, sacar las concentraciones y hacer los mapas de distribución. ¿Por qué les hablo de la luz sincrotron? Bueno, yo realicé una estancia de investigación dentro de mi proyecto de doctorado en el Calarian Life Source en Saskatoon, Canadá. Bueno, esta fue una idea que se tuvo desde el inicio de mi doctorado. Mi asesora pertenece a la red de usuarios de luz sincrotron, que ahorita se convirtió en la sociedad mexicana de usuarios de luz sincrotron. La red de usuarios era una red temática de Conacyt, pero pues ahorita con todas las cuestiones de financiamiento, pues han estado batallando mucho para eso. Luego quitaron, pues, la parte de poder instalar y lucharon incansablemente por instalar un sincrotron. Primero era en el estado de Morelos, luego en el estado de Hidalgo y finalmente, pues, se vino abajo. Entonces, al batallar, pues, crearon la sociedad. Y esa sociedad, más bien, o la fila Red Tools, pues, pertenecen a una asociación a nivel mundial que se llama LAMP. Y esta, pues, vamos a decir, patrocina a los sincrotrones alrededor del mundo y estos están enlistados. Entonces, le dan la oportunidad o había becas para que los alumnos junto con sus asesores pudieran, se abría la convocatoria para que los alumnos con sus asesores pudieran ir a visitar y conocer y trabajar en un laboratorio de los que hay alrededor del mundo donde se hacen análisis con un sincrotron. Entonces, son todas estas asociaciones que están aquí en la parte de arriba y, pues, por parte de México, pues, bueno, yo estaba con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, metimos beca de movilidad al extranjero. El Canadian Live Source, pues, participó con nosotros, se hacía una presentación del proyecto y se mandaba a evaluar hasta las oficinas sede de LAMP que se encuentran en Italia y le daban oportunidad a dos proyectos en México de poder participar. Fui beneficiada el año pasado con un asesor de la Universidad de Chiapas y, entonces, pues, nos contactamos y tienes que observar en los laboratorios del sincrotron, pues, cuál es el que te conviene, cuál es el que te apoya, si ellos tienen becas. Debes de aplicar y trabajar con ellos de la mano porque te hacen, pues, una capacitación en línea y capacitación cuando llegas a trabajar con ellos y te dan oportunidad. Allá se les llaman horas de trabajo, de participar por horas de trabajo en que tú puedes llevar tus muestras a través de tu proyecto y, entonces, te asignan, no sé, seis horas de trabajo y en esas seis horas de trabajo tú tienes que decir cuál de las líneas es en las que quieres trabajar y qué es lo que vas a determinar o qué o cuál es el objetivo. En sí, el Canadian Life Source está dentro de la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon, Canadá y, si ustedes se dan cuenta, aquí, miren, si yo les estoy haciendo en el cursor, este es el anillo. Aquí está el anillo. Y estas de aquí son las beamlines o las líneas. Todo esto aquí podría verse muy pequeño, pero tiene el tamaño de un campo de fútbol americano, ¿sí? Entonces, aquí está todo el aceleramiento que viene inyectado del INAC y luego salen, pues, las estaciones o las beamlines. El Canadian Life Source le da o tiene alrededor de 13,600 visitas al año aproximadamente, trabajan 250 personas, más de 4,000 científicos, sobre todo, pues, con las universidades de Canadá, pues, son desde alumnos de licenciatura, alumnos de posgrado, de posdoctorado. Son más de 5,000 horas al año, que es lo que yo les mencionaba, que ellos trabajan en horas de trabajo. Entonces, pues, pues, hacen así como la numeración de que si nosotros, este, los electrones en el Boost and Ring viajan a la velocidad, como darle a la luna en un segundo, ¿sí? Y, pues, que han hecho, pues, estudios que equivalen a 51 años. Entonces, ¿cómo, pues, un laboratorio, todas las cuestiones o todo lo que tiene para poder hacer investigación, pues, a nivel mundial? Aquí, ellos, pues, tienen alrededor de 14 beamlines. Cada una tiene su nombre. Aquí está el Boost and Ring y luego son las beamlines. Y, en específico, yo trabajé en la llamada Vespers y en la llamada Ideas. Esta, sobre todo, le presta servicio a los estudiantes y al público en general. Y, les voy a mostrar unas fotografías de cómo se ve, este, por dentro, el, las beamlines. Aquí tenemos a Vespers, Vespers is very sensitive, elemental and structural proof, employing radiation from a synchrotron. Entonces, aquí, si ustedes observan esta parte, es donde vienen toda esa luz, todos estos electrones. Es donde ya aquí se genera la beamline. Y, de ahí, llega por esta parte y, entonces, hay un sitio donde se pone la muestra y este es monitoreado, pues, por las cámaras, están los detectores. Yo puedo poner la muestra y, entonces, la muestra, perdón, la luz va a incidir a través de la muestra. Si ustedes observan aquí, de estos va a tener cierto ángulo, las muestras también están colocadas a cierto ángulo y se observa a través, pues, de las cámaras. Y, luego, yo paso. Esto se cierra herméticamente, aquí está la puerta, porque, pues, son altas energías. Se cierra herméticamente y, luego, me voy a las estaciones de monitoreo donde yo puedo observar a través de la computadora y de los programas lo que está sucediendo con la muestra. Hay días, es de diferente manera. Este, también aquí sale la luz incidente. Y, si observaron en la anterior, pues, tengo una sola muestra. Acá, lo que hace es que puede irse moviendo, se va moviendo o rotando este, este porta muestra y va escaneando o va haciendo como un tipo escáner en las muestras. A grandes rasgos, les voy a platicar rápidamente por qué trabajé o por qué fui a dar a una estancia con una luz sin crotrón. Yo trabajo actualmente, pues, en una humedad natural que se llama Ciénaga de Tamasopo. Este es un sitio Ramsar, es decir, un sitio protegido internacionalmente debido a las especies que están presentes de categoría de protección ambiental, de acuerdo a la NON 59. Y, pues, hay en específico el Cocodrilus moreleti, que es un cocodrilo que específicamente se reproduce, crece, se desarrolla y muere en esa Ciénaga. Este humedad, pues, es importante para el estado de San Luis Potosí porque es el único que queda de manera permanente y sobre todo porque, pues, en los últimos años ha habido gran pérdida de la vegetación endémica por el uso agrícola y por, pues, conflictos con el uso también de la tierra. Aquí hay un género muy abundante, es el género Tifa, que crece ahí en esta humedad. Esta es una planta acuática que tiene, pues, un sistema radicular, es decir, las raíces están en el agua, en el fango y se enraizan al fondo del humedad y, pues, están distribuidas en muchos países, pero en específico en México, pues, tenemos a la Tifa dominensis que nosotros identificamos, que, pues, muchas veces lo pueden conocer como espadaña o totora o también les llaman a veces como tules o tulares. La característica es que estos tienen una fluorescencia o que nosotros, o que por ahí comúnmente se le llaman como zachichas, a lo mejor las han visto y, pues, estas especies crecen muy rápido y ya hay muchos estudios en la actualidad donde han determinado que sirven para hacer fitoremediación en sitios contaminados. ¿Por qué son importantes las plantas o por qué se estudian las plantas en los humedales? Pues, bueno, estas... Cintia. Mándeme. Doctora. Mándeme. Ay, creo que... Sí, doctora. Se ve, después escucha. Mándeme. Sí, se trabó un poquito y voy a aprovechar porque, digo, lamentablemente empezamos tarde y ya se nos está acabando el tiempo y tengo varias preguntas que me gustaría hacerte. Entonces, este... Bueno, ¿te parece si empezamos con algunas de las preguntas que tenemos por aquí? Dicen... Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Si seguimos viendo tu pantalla y está bien, no hay problema, podemos seguirla viendo. A lo mejor la puedes utilizar para algunas de las respuestas de las preguntas. Lo que les quiero mostrar son los resultados que da el CINCRO. Adelante, entonces. Se los voy a pasar. Sí. Lo que quiero que observen es que, bueno, o sea, ahí venía toda la explicación. Cómo puedo yo tratar las muestras, que es muy sencillo, no son tratamientos químicos. Pero lo que quiero que yo vean es que al tener las muestras, si observan aquí, es una muestra que nada más fue secada. Y entonces, yo obtengo los mapas de distribución con intensidades de colores. Esta es la raíz. Estas son hojas. Y después, yo puedo ver en las cámaras, puedo ver, si no tengo microscopios electrónicos de barrido, el mismo sincrotrón me ayuda a ver la estructura, sí, porque observo con un sub muy elevado. Y después, estos son los mapas de distribución que yo voy a obtener. Obtengo datos, hago la transformación de los datos y los puedo con transmitancia, luz incidente, luz incidida, hago los mapas de distribución y obtengo la coloración y veo cada uno de los elementos y dónde están presentes en esa parte de la planta. Por ejemplo, estas son raíces, estas son hojas y estas son semillas. Entonces, ahí puedo ver dónde están. Ahorita estamos trabajando en la cuantificación, porque sí son muchos datos. Hicimos mapas de distribución, ahorita estamos transformándolos para sacar la cuantificación, pero además comparamos los datos obtenidos con los que obtenemos en ICF de masas para ver el porciento de similitud o de recuperación de cada uno de los elementos y ver cuál es la ventaja de cada una de las técnicas. Entonces, esto es lo que nosotros obtenemos u obtienes en una luz introtrón, en este caso con la técnica de microscopía de fluorescencia de rayos X. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bastante, bastante interesante. Y creo que a los que están participando también les parece lo mismo, porque tengo varias preguntas aquí. Y bueno, voy a englobar dos de las dudas que tenemos por aquí, porque son parecidas. Hablan acerca de que no existe algún sincrotrón en México. Y entonces, bueno, preguntan si existe algún proyecto que lo podría construir o necesitaría algo muy específico hablando científicamente. Y si hay alguna compañía que se encuentre interesada en trabajar este tipo de proyectos. Existe el proyecto. Ya tienen varios años. La Red Tools trabajó en ese proyecto. Este es el doctor Abel Moreno y otro doctor que ahorita la verdad no recuerdo su nombre. Les comentaba, pero era un trabajo con el gobierno de la república de poder hacer la instalación. Morelos se prestó, el estado de Morelos, después a ver la inversión dijo, no, pues no, no, no se puede hacer en Morelos. Y lo absorbió el estado de Hidalgo. Ya estaban los terrenos, ya casi se aplaudía. Ahora estamos hablando que eran más de 500 mil millones de pesos para la instalación. Y aparte, pues las piezas se traerían de otro país. Se tenía que capacitar a las personas. Y entonces el proyecto se vino abajo el año pasado. Dijo el gobierno de la república, o sea, no, no tenemos ese presupuesto. Y el gobierno de Hidalgo vio que era, pues, que era echarse un mega compromiso. De hecho, no querían hacer muchas líneas, querían hacer entre dos o tres líneas que sirvieran, pues, a los científicos mexicanos. Entonces, ahorita lo que hace la Sociedad Mexicana de Lucincrotron, ahorita si ustedes aquí, les estoy mostrando en mi pantalla, bueno, hay membresías y ellos, pues, sacan convocatorias o se aplican convocatorias, por ejemplo, como la que yo aplique, que es la de LAMP, y entonces han hecho algunos acuerdos con los sincrotrones en los que los usuarios o los científicos que ya tienen años trabajando han ido y se presentan proyectos. Y entonces a través, pues, de los presupuestos que tengan de Econacyt o, por ejemplo, a veces los sincrotrones también dan becas. En este caso, a mí, Canadian Life Source, me dio hospedaje, que fueron alrededor de 7 mil dólares los que nos ahorramos. Y, pues, LAMP nos dio 1,800 euros, con los cuales cubrimos, pues, el avión, los alimentos, algunas otras cuestiones, o sea, del seguro de gastos médicos, etcétera. Entonces, oportunidades a través de colaboraciones, sí las hay. De que México vaya a instalar un sincrotron, la verdad ahorita no se ve proyectado, está parado. Entonces, por eso se pusieron a trabajar en eso. Perfecto. Esto, pues, nos permite entonces tener otra opción para la realización de los proyectos en un tiempo en el que esperemos México elija por tener este tipo de tecnología. Voy a finalizar con otra pregunta, porque ya nada más nos quedan un par de minutos. Nos dice, ¿en cuánto tiempo, no, perdón, podríamos buscar una forma de limpiar ríos y lagos implementando la técnica del sincrotron? Lo que te va a ayudar es, por ejemplo, sobre todo hacer análisis. No, no vas a limpiarlo, no vas a hacer como un escaneo, no. Lo que te ayuda la luz sincrotron, como otras técnicas, es a cuantificar e identificar, por ejemplo, contaminantes o las funciones de las plantas. Por ejemplo, en mi caso, con las plantas que son fitoremediadoras, es decir, que pueden absorber, pues, metales, traza o contaminantes orgánicos e inorgánicos, vas a saber en qué cantidades y a dónde lo va a llevar la planta, en dónde lo va a acumular o si lo va a distribuir. Y entonces, con eso, vas a poder tomar decisiones de, ah, pues, la planta lo absorbe en las hojas. Ah, entonces voy a hacer, pues, voy a hacer todo el corte de las hojas para poder hacer la fitoremediación del sitio. Algunos otros hacen geoquímica de suelos. Entonces, observan cuánta cantidad de esos elementos o cómo están asociados, por ejemplo, el arsénico, el cadmio, el plomo, que son los contaminantes más tóxicos, cómo están asociados y qué es lo que ellos pueden implementar para poder descontaminar el sitio. Pero no, es una técnica.